No me quiero ir, a mí me gusta ser tu amigo Chucky, tú siempre te portas mal, por eso no puedo seguir siendo tu amigo, te me vas de aquí Está bien, me voy, nadie me quiere Ahora tengo que conseguir un nuevo amigo Sí, ¿te gustaría ser mi amigo? Red, ¿te gustaría ser mi amigo? Blue, ¿te gustaría ser mi amigo? Chicos, denle like y suscríbanse, porque si no voy a ir a sus casas y entonces ustedes van a ser mis amigos Voy a vivir con ustedes Papi, papi, el niño se me escapó y tengo demasiada hambre Así que me voy a comer al gato No, hija, ¿cómo vas a hacer eso? Todo tengo que hacerlo yo, espera un momento Está bien, papi, voy a esperar, pero en serio tengo hambre Toma, aquí está, y déjale un poquito a tu mamá No, no hace falta que me deje nada, porque yo me voy a comer A todos los que están viendo este video y no se suscriben ni le dan like Papi, papi, mira lo que encontré ¿Qué es eso, hijo? No lo sé, parece una especie de gatito No creo que eso sea un gatito Mejor bótalo ahora mismo No quiero, papi, porque esto es mío ahora No sabemos qué es eso, hijo Pregúntale mejor a los chicos para que nos digan Chicos, chicos, díganme qué es esto que encontré Por favor también suscríbanse al canal Los quiero mucho Buenas Buenas ¿Qué pasó, Chucky? ¿Qué quieres ahora? Te traje una máquina del tiempo ¿Cómo que una máquina del tiempo? Si eso es una chancla gigante Esta chancla es mágica No, 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 yo no te creo nada de eso Ven, 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 tú solamente tienes que montarte encima de ella y vas a viajar a cualquier parte No vale, esto no es ninguna máquina del tiempo, esto no pasa nada Chucky, otra vez no, ábreme la puerta Chicos, chicos, tengo otra casa, dale like y suscríbete si quieres venir a ella En el mercho, escuchando a Fer Salí a cazar con Chucky al bosque, pero yo no sabía lo que cazaríamos Luego de un rato Chucky vio a una persona y salió corriendo a perseguirlo Pero en el intento se tropezó y se cayó Aunque me dio mucha risa, no me gustaba eso de cazar personas Así que se lo dije Pero él me dijo que no me podía ir hasta atrapar a alguien Al fin vimos a un chico y Chucky lo atrapó Chicos, chicos, suscríbanse si quieren que lo libere Ayuda, ayuda ¿Qué pasó, niño? ¿De quién estás huyendo? Alguien está perjillando No puede ser, es verdad, Chucky Corre, corre o haz algo Ya atrapé mi cena Chucky, Chucky, por favor, no te lleves a ese niño Si no me llevo a este niño, entonces te voy a llevar a ti ¿A mí? No, a mí no Si quiere entonces llévatelo Chicos, chicos, denle like a este video Y suscríbanse si quieren que libere a este niño ¡Rápido, rápido, 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 rápido No me va a ver, no me va a ver En el mercho, escuchando a Fercho Yo quiero dormir, pero acá está en tu pecho Ay, tú si eres bobo, claro que te veo Huellos, chicos, denle like y suscríbanse si quieren que adopte a este gato Papi, papi, mira lo que encontré ¿Dónde encontraste eso? Allá, lo tenía ese niño Hija, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando Anda a cazar, que tenemos hambre Ok, ok Señor, señor, ayúdame, está persiguiendo Claro que te perseguimos ¡Tú eres la cena! ¡No lo dejes escapar, tonto! Lo siento mucho, pero se escapó ¡Nunca sabes hacer nada! ¡Chicos! ¡Denle like a este video y suscríbanse! ¡Porque si no los vamos a ir a buscar ahora mismo! Me llegó la placa de plata de YouTube Y todo va a salir muy bien porque qué pot... ¡Epa! ¡Epa, Chucky! ¡Chucky! ¡Chucky, pero por qué me quitas lo que es mío! ¡Claro que no! ¡Esta placa me pertenece y es solo mía! ¡Claro que no! ¡Pregúntale a mis seguidores! ¡Chicos! Si ustedes se suscriben y este video llega a 100.000 likes ¡Le devolveré su placa! ¡Y no será mía! ¡Hola, chicos! Soy Chucky Y mi pasatiempo favorito es atrapar personas para jugar con ellas Pero lamentablemente nadie me quiere Por eso siempre ando buscando nuevos amigos Y cuando esos amigos no quieren estar conmigo Van a tener que estarlo a la fuerza Así que todos los que están viendo este video Si no se suscriben ahora mismo ¡Voy a ir a sus casas! ¡Chicos, chicos! ¡Voy a volver a mi casa! ¡Ya lo van a ver! ¿Qué pasó, Chucky? ¿Qué quieres? Te dije que no volvieras de nuevo a molestar a esta casa No quiero molestar Solamente te traje esta carta Sé que me he portado muy mal Por eso he pensado en cambiar Y te prometo que de ahora en adelante No haré más nada que te haga sentir mal ¡Te quiero mucho! Oye, qué buenas palabras Te voy a dejar entrar pero una sola vez Préstame la llave para abrir Solo un momento para que veas algo genial Mira, mira No veo nada ¡No, Chucky! ¡Otra vez no me hagas esto! ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡Ahora la casa será solamente mía! ¡Chicos, chicos! ¡Pelen like y suscríbanse! ¡Y les invitaré a mi nueva casa! ¡Chicos, hoy les voy a mostrar el lugar donde vivo! ¡Acompáñenme! ¡Ahí te voy, San Pedro! Este es mi baño Aquí es donde hago absolutamente todas mis necesidades En este árbol es donde duermo ¡Es demasiado cómodo! Y aquí es donde tomo agua 100% limpia Aquí es donde cazo para poder comer ¡Ay, mami! Pero a veces también vienen personas Y es mucho más fácil para mí comer ¡Dale like y suscríbete si quieres que me compre una mansión! ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Te traje una araña ¿Cómo que una araña? No, 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 no A mí no me gustan las arañas Nada de eso No es cualquier araña Es la araña que picó a Spiderman ¿La araña que picó a Spiderman? No te creo nada Compruébalo Ok, ya verás ¡La quiero! ¡La quiero! ¡La quiero! ¡Dámela! ¡Tómala! Ahora sí me voy a convertir en Spiderman ¡Arañita, arañita! ¡Pícame! ¡Ay! ¡Ay, me picó! ¡Ay! Creo que ahora sí lo estoy sintiendo Me voy a convertir en Spiderman ¡Chicos, chicos! ¡Suscríbanse! Porque si no voy a llevar un montón de arañas a las puertas de sus casas ¡Papá, papá! ¿Puedo comerme a este gato? No, hija Nosotros no comemos eso Pero pregúntale a tu mamá Mamá, mamá ¿Puedo comerme al gato? ¡No, hija! ¡Nosotros no comemos animales! ¡Comemos personas! Está bien Iré a ver qué consigo ¡Ah! ¡Hala! ¡Dale like y suscríbete! Porque si no voy a ir con toda mi familia a visitarte ¿Cuál es tu favorito? ¡El Chucky Blue! ¡El Chucky Red! ¡El Chucky Green! ¡El Chucky Creeper! ¡El Chucky Battebolista! ¡Dale like y suscríbete si quieres que te regale estas papitas! Iba caminando y encontré a Chucky acostado en la calle Le pregunté que qué estaba haciendo allí Y me dijo que me estaba esperando Porque necesitaba que le prestara mi teléfono Ya que iba a hacer un baile para subirlo a las redes Así que se lo presté Pero en el momento en que lo desbloqueé y se lo entregué Él simplemente se lo llevó Y ahora me quedé sin teléfono Chicos, chicos, ahora tengo un iPhone Y se lo voy a regalar al primero que se suscriba y le dé like a este video Algo muy extraño ha estado ocurriendo en esta piscina abandonada Desde hace días Han reportado la presencia de una criatura muy rara Fui a revisar y estaba lloviendo mucho El agua se agitaba de golpe como si fuese a salir alguien de allí De pronto escuché un ruido muy fuerte Y ahí a mi lado estaba el sujeto parado sin moverse Tenía un sombrero así que me acerqué lentamente para quitárselo Y no vas a poder creer lo que pasó